¡Suscríbete! Lejos de ti Voy a morir Voy con agua Ven y recibe Lejos de ti Voy a morir Voy con agua Ven y recibe Oh, oh, ya está. Oh, ya está. ¡Eso no me llaman de tu amor! ¡No me llaman de tu amor! ¡No me llaman de tu estico que nos hable! ¡Parece que ahora se me murió! ¡Vamos! ¡Ya te he perdido para siempre! ¿Cómo te digo que no sabemos adivin? Así cada noche me muero de recordar Tu gran amor 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 Tu gran amor